¡Suscríbete al canal! 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 Un hit, no hay daño. Cero colgado por Stankiewicz. Entonces, empezando el turno ante Junior Lake, picheó bajito por fuera. Swing arrepentido de Junior Lake, primer strike. Nueve honrones y 31 carreras producidas para el jardinero central de los toros de Tijuana. Junior Lake, de uno nada en el juego con Ponche. Uno de los tres chocolates que ha recetado el señor Tanner Anderson. Anderson, después de ese cuadrangular, repito, ha retirado a nueve en fila. Y ahora con otro picheo rompiente, esquina de afuera, que cae en strike, por cierto. La cuenta está en cero y dos. De lo que no se ha librado Anderson es de esos innings grandes, ¿no? Este año. Lanzamiento y lo abanica. Amargo, chocolate, tres picheos, le hizo tres rompientes. Entonces, los abanicó Junior Lake y nos vamos a la pausa. Segundo pase de revista y este hombre va perfecto, por cierto. En seis bateadores, siete bateadores que ha enfrentado, todavía no le han pegado de hit en la segunda ocasión que los ha visto. En uno y dos, lanzamiento, un rodado por el campo corto. Hoy la pelota le hizo un extraño a Mayfield que no la pudo sujetar. Y al final del camino, esto podría ser un pecado que lleve, bueno, ya lo llevó a la inicial, al señor Villanueva. Pero podría ser por la vía del pecado que se le justifique la primera colchoneta del corredor. Patazo fuerte por el campo corto, de buena forma. Aquí la intentó levantar Mayfield, pero la bola le hizo un extraño al final. Creo que él se va hacia atrás y la ataca, probablemente hubiese tenido mejor desempeño. Pero en ese bote hacia atrás, la bola, en ese pasito hacia atrás, perdón, la bola le termina haciendo un extraño y no la puede sujetar. Rolling por el campo corto, se le escapó de la mano a Mayfield, la tomó de nuevo. Tiró a la segunda y por la vía, seis, cuatro en la intermedia y cuatro, tres en la primera. Doble matanza. Ha salido rápido del asunto en esta ocasión. ¿Sabes qué? Bueno, ¿pero qué pasó aquí? Sale pidiendo una explicación por la jugada en el inicio, o sea, por la línea, para Kelly, el hombre deja caer la bola. Pero no, es una línea muy bajita, muy difícil, ¿no? El determinar si podía capturarla de aire, creo. No pierde tiempo Anderson, allá va con el envío pegado, Harold Castro, castiga la bola, la bola de aire contra la barda. Se acabó la racha de retirados en fila, Castro corre y llega parado a segunda con doble. Casi la bota Harold Castro. Tenemos hombre en segunda. Picheo a home, afuera el envío, abanica Mayfield. Se va ponchado y se acabó, sin daño. La entrada número cinco, parte alta. Doble de Castro y nada más. El juego, cuatro a dos, ganando toros a Sultanes en Toros Network. El hombre que se encuentra bateando, tratando de ponerse en base. Stankiewicz para él, afuera el envío y se pone en base. Agarra el boleto, que por cierto es la primera base que regala el picheo de los toros de Tijuana el día de hoy. Conteo Stankiewicz, que es muy tacaño, no regala muchos boletos. Valenzuela bateando. Stankiewicz para él, afuera el envío, rola. Difícil. Segunda base, de guante a guante, Castro. La tira mala primera y va a anotar Elizalde. Un error aquí. Otro más. Y el juego se pone cuatro a tres, con un error en una rola donde parecía que sacaban a Valenzuela, que es en base. Castro tomó, trató de darle de guante a guante a Adams. Sin embargo, al pasar con el guante, voló a Matt Adams. Y de esta manera, se acercan los Sultanes con una carrera muy sucia. Cuatro a tres, está ganando el equipo de Tijuana. Diferencia mínima ahora y viene con hombre en primera. Y dos outs. A batear el señor Víctor Mendoza. Lanzamiento viene por fuera, rola por el medio, la bola se va a dejar. Sigue corriendo Valenzuela, que llega a la tercera base. Le han ligado imparables Stankiewicz y con dos outs. El empate en tercera para Monterrey. La ventaja en primera. A batear bien eso. Y lo al monte. Al monte en este juego tiene. Doblete productor en la primera. Elevado al izquierdo en la tercera. Y lo han exprimido aquí a Teddy Stankiewicz. Y se ve que no está, pues en este momento nada contento. Junior Lake, unos batazos que han terminado sin mucha fuerza, pasando de hit. El primero dentro del cuadro y este se va a los jardines. Ahora veremos cómo trabajar a Zoylo al monte. Falló con elevado al izquierdo. Ganando toros. Picheo a home. Pegado el envío. Sin querer queriendo. Zorrola tiene el catcher, la bola, pero en zona foul indica el umpire. Se avivó tres barreras. Buen trabajo. Primer strike en la cuenta para el bateador. Zoylo al monte. Buena jugada de tres barreras. Porque si la bola pica en zona buena en algún momento, ahí pues pueden entrar los factores del juego. De poder hacer la jugada defensiva. Ahí está. Y vean a Barrera, que va por la bola de inmediato. Desafortunadamente se abrió la pelota. Se fue a zona foul y parecía que al monte estaba retirado. Aquí por lo pronto, batazo flojo al short. Meyfi la tiene. Se acabó el peligro. Dominan al monte, pero nota una más el equipo de Monterrey. El juego se cierra más. 4 a 3 ganando. Toros a Sultanes en Toros Network. Ahí viene Bradley de nuevo entrando a la caja de bateo con su característica forma de pararse. Y también con esa situación que se persigna entre cada picheo. Línea por arriba del segunda base. Y le sirvió el encomendarse porque aquí pegó hit hacia el lado derecho. Sencillo al derecho para el señor Bobby Bradley. Su primer imparable del juego. Una línea. Gran esfuerzo hizo el segunda base también, Juan Ángel. Se astilló el bat. De acuerdo. Y vaya que salió una tremenda astilla del bat. Se veía. Mientras tanto. Evans a batear. Busca su primer hit del juego. Phillip Evans. Toros buscando hacer más daño. Lanzamiento y un batazo elevado. La bola va hacia el lado derecho. La bola va para atrás. La pelota con las maletas. En la puerta. Pa' fuera. Pa' la calle. Le dio Evans a banda contraria. La sacó en esta ocasión. La metió en el bullpen de los sultanes en su segundo home run de la campaña. Y con eso le da dos más a los toros. Importantísimas carreras. Toros que busca ganar la serie. Juan Ángel con estas dos. Toma ventaja. Ahora de tres en la pizarra. Recta afuera. Y qué manera de resolver de parte de Phillip Evans. Porque esa recta afuera agarra mucho de home. Tanto así que le dio con la botella. Con lo grueso del bat. Y tiene su segundo home run en la gira. Phillip Evans. Y pone ahora el juego 6-3. Pues por ser juegos un poco más tardes aquí en la frontera. Muchas veces se quedan a verlo. Rolling. El campo corto atrás. Tomó la pelota y la tiró a la inicial. Pero no pudo en esta ocasión conseguir el out. Una jugada donde el tercero a base va por ella. Y no la puede atrapar. Juan Ángel entra al campo corto atrás. Toma la pelota. Pero la tiró picada. Y no pudo conseguir el out. Un infil hit debe ser esto para el señor Junior Lake. En esta oportunidad. Pero es importante. Poner la bola a rodar con su velocidad. Puede conseguir muchos hits. Y se va a la segunda. Donde se robó la base. Llegó a tiempo el tiro. Por parte de Morales un poquito abierto. La pierna y el spike de Lake sobre la base. 3 y 2. Le regaló boleto y lo llevó a la inicial. No puede avanzar ahora. En ese picheo picado. Junior Lake a tercera. Pero recibió boleto su compañero. Y hay corredor en primera y corredor en segunda. Ahora mismo hombre a batear. Felipe Tres Barrera. Con oportunidad de hacer más daño al equipo de los toros. Veremos si el manager mantiene a Román. Que ya no lo va a mantener. Juan Ángel va a llamar a Belén. Desde el bullpen. Con el primer juego. 5 de julio. Será el primer juego. Un batazo elevado. La pelota la metió entre dos. La bola va para atrás. Pero allá también está llegándole Cardona. En el callejón. La atrapa para el out. Número 3. La llevó lejos Barrera. Pero la atrapó Cardona. En el jardín central. A las 7 y media. Picheo al plato línea. Elizalde conecta imparable. Primer hit en la noche. Sencillo al central. Hombre en primera. Viene Valenzuela a batear. Valenzuela va de 3-3. Respondiendo Elizalde. Juan Ángel. Y confirmando que vive un gran momento. El equipo lo llamó. Quizás en el mejor momento que está viviendo dentro de la campaña. Y de una vez. Para el deleite de los aficionados que lo aclamaban. Que lo pedían. Pues el hombre respondiendo. Eso siempre sería importante. Esa comunión. Del aficionado con el pelotero. Uno y uno el conteo. Picheo al plato. Rola fuerte por tercera. Evans. Sacaron en segunda. Castro para primera doble play. Se acabó la séptima entrada. Sigue el mejor bullpen de la liga luciendo. Ahora. En tres bateadores a pesar de un hit. Saca Wilson. Y aquí con el batazo de Valenzuela. Logra dos outs. Por el precio de uno. Siete completas. Seis a tres. Ganando toros a Sultanes. Lanzamiento. Y una línea fuerte entre primera y segunda. La pelota pasa de hit al lado derecho. Rápido Elizalde va por ella. Adam se estaciona en la inicial. Con sencillo. Al derecho. Hombre en primera con dos outs. Tremenda noche para Adams de 4-2. Sí, señor. Y con cuatro remolcadas ya en este juego. Una anotada. Decíamos el equipo de los toros de Tijuana. Llegó hoy con 36-31. A este encuentro. Tres bolas. Una estrada. Y lanzamiento hacia el plato. Sale un batazo. Le dieron a esa. Sí, señor. Con las maletas. Con las maletas. En la puerta. Pa' fuera. Pa' la calle. Y ahora sí, como dice el audio por ahí. Se quedó parado. Se quedó parado. Se quedó parado en el plato. Qué tabla la que acaba de sacar. Sintió el contacto. Apenas se fue, pero... La elevó demasiado. Exacto. Por esa razón, ¿verdad? Pero sí, él siente el contacto. Cuadrangular para Junior Lake. En la presente temporada. Y esto le da a los toros dos rayitas más. Ahora están ganando ocho carreras a tres. A Cota le había ido muy bien en este relevo. Pero ese picheo lo encontró Junior Lake. Y le dio seco. La elevó mucho al monte. Hizo un gran esfuerzo. Pero la bola estaba atrás. Así que hay dos más para los toros que están ganando el juego. Ocho carreras a tres. Cuatro en el primero. Dos en el sexto. Dos en el octavo. Y con eso, pareciera ser suficiente para que el bullpen de los toros se encargue de sacar los seis a dos finales, Juan Ángel. Va a lanzar Keurimeya. Allá va con el picheo. Línea de Castro. Tercer hit de la noche. A primer picheo. Conecto imparable. Va de 5-3. Harold Castro en este juego. Y ahí está la patada como de una yeguita, ¿no? Tira la patada llegando a primera en la celebración especial que tienen los toros. A par de botes toma la bola el jardinero central, Cardona. Otro hit. Solamente en la tercera y en la cuarta, segunda, tercera y cuarta no han bateado imparable. En cero y dos lo tenían. Y le dio hit al jardín central. Buen trabajo de Castro una vez más en el juego. Pegando hit. Pegado el envío. Meya, el picheo, ya es el quinto lanzador que tiene el equipo de Monterrey en la loma. En el caso de Meya, viene en lugar de Cota. Antes de Cota estuvo Belén. El mejor relevo que ha tenido Monterrey en la noche porque Román y Cota han recibido daño. El juego lo va perdiendo Anderson. Lo va ganando Teddy Stankiewicz. Pegado el envío. Una granada corto al central. La bola pica de hit. Mayfield de 5-2. Otro juego de multihit de Mayfield. ¿Qué les parece? Jack Mayfield hace daño. Por eso hoy tiene con este ya otro imparable. Doble dígito. Bueno, los dos equipos tienen doble dígito en hit. El día de hoy este es el décimo segundo para los toros. Doce hit han bateado en este juego. Así que Doce va asesinado. Mal inicia el relevo de Keuri Meya. Se va a enfrentar a Tabárez. Tal vez la última oportunidad de Tabárez de alargar la racha. Meya para el primer lanzamiento. Línea sigue la racha. La bola va a dejar un cable. Viene al plato Castro y anota. El juego se pone 9-3. Producida 43 de Tabárez. Un trueno. Llegó a 15 juegos a Lilo dando hit, pana. En el último turno que podría recibir probablemente el día de hoy. El hombre dice, bueno, no me voy a ir sin imparable. Ahí está. 15 juegos con al menos un imparable. De manera consecutiva han llegado estos hits. Se queda por ahí va a terminar en los balcones parrilla. ¿Cómo así? También. Rola. Primera, segunda. Se va la bola de hit. Viene otra más. Ya es paliza. 10-3 ganando los toros. Producida para Bobby Bradley. Cuatro imparables a Lilo en contra de Meya. Cuatro sencillos y con autoridad. Los toros anotan dos más. Están tundiendo al bullpen del equipo de Monterrey. Bradley tiene ahora 40 remolcadas. Tres y dos. Lanzamiento. Rola por el short. Va a producir Adams. Toma Palacios. Tira primera. Cuidado. Villanova lo salva. Pero produce Adams. 45 remolcadas. Cinco producidas en la noche. Y el juego se pone 11-3. Avanza tercera. Bradley. Ya hay dos outs. Y le toca batear ahora a Junior Lake. Que la acaba de botar en la octava entrada. Casi pifia. Casi la tira hacia la zona de foul. Muy cerca de que esa pelota se le saliera del guante. Ya está listo. Vera para Richards. Pegado el envío. Línea al central que cae de hit. Y otra para Meya. Una más. Para Meya. 12-3 el juego. En segunda Junior Lake. En primera Richards. Juego de multi-hit para Jairus Richards. Así que rally de cuatro en la novena de los toros. Y el juego. Ahora está. Con paliza. 12-3. Los toros van a ganar serie en Monterrey. Algo que no han podido hacer de manera frecuente en los últimos años. 0-1 el conteo. Gutiérrez. Para Javier Salazar. Allá va el picheo. Rola por primera. Fuerte. Adams toma. Juega con el pitcher. Y ahí terminó el juego. Este juego. Esta serie. Se van a Tijuana. Los toros terminan apaleando a los sultanes. Y ganan dos de tres. En terreno regio.